Tenía que suceder que esto me pasara a mí cuando uno menos lo cree todo llega a su fin. Tenía que suceder que esto me pasara a mí cuando uno menos lo cree todo llega a su fin y no me arrepentiré ya que le vamos a hacer Si lo hecho, hecho está, no se puede disolver No pediré que regreses pero tampoco que sufras lo que estoy sufriendo ahora Porque no se los merece Que siga sola el camino Que le enseñé tantas veces Que sea feliz en la vida Pero que a mí no regreses Mande pues por otra botella que esto se puso bueno Esta canción que no puede faltar en ninguna cantina oiga Para que la escuchen en Santa Isabel y en el mundo entero Tóqueme, tóqueme ese requinto pues Porque mi amor se ha ido En mi vida marcada Solo quedan en mí los recuerdos de una vida pasada Nunca nos comprendimos Todo fue una ilusión Todo lo que juramos un día A ti se te olvidó Pero como suena ese requinto Nunca esperes de mí nada, nada Y olvídate de mí ya del todo Que todos tus errores No puedo perdonar Quiera Dios que mañana no tengas Que venir a mi lado a buscarme Y sea yo quien te haya olvidado Y tengas que llorar Se arrepintió Se arrepintió pero tarde mamacita Se arrepintió pero tarde mamacita Contigo fui sincero Yo nunca te engañaba Las dudas y los celos hicieron Que todo terminara Yo solo te deseo Que a ti te vaya bien Donde quieras que vayas Encuentres quien te pueda querer Nunca esperes de mí nada, nada Y olvídate de mí ya del todo Que todos tus errores No puedo perdonar Quiera Dios que mañana no tengas Que venir a mi lado a buscarme Y sea yo quien te haya olvidado Y tengas que llorar No le afloje Y ábrale la llave Te desprecio mujer por traidora Ya no quiero tu amor recordar Ya no quiero tu amor recordar Se acabaron los tiempos en que yo te rogaba Y ahora no quiero ni oírte nombrar Sigue el camino que llevas ingrata Y no recuerdes que yo te adoré Mientras que puedas gozar de la vida Solo tu nombre jamás recordaré A la gente de la cordillera Sigue tu camino Cuando te halles mujer sin amparo Y sin que nadie se duela de ti Le pido a Dios que te mande un castigo Porque ese amor fue falso para mí Yo he conocido tristezas en la vida Como la de una mujer enamorada Que pretendía burlarse de un hombre Pobrecita mujer no vales nada Maldigo la hora y el día que te fuiste Ni a nadie digas que fuiste mi mujer Todo se acaba mujer en la vida Ese orgullo, esos gozos y el placer Ay amor, muchas gracias